Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Cabeto González desde Santiago de Cali. Saludos para todos en Medellín. Y ese saludito va para toda mi gente hermosa de El Señor de las Motos en Medallo Papá. Yo aquí en Santiago de Cali soy locutor, animador, presentador de eventos, showman y mejor dicho disfrutando estos aparatos, las cámaras y sobre todo eso también, las motos. Este es un concesionario, El Señor de las Motos, donde van a conseguir cuatrimotos para niños, para adultos, en fin, todo lo que tiene que ver con esta línea para que haga este deporte, uno va. Así que le invitamos para que visite El Señor de las Motos en Medellín Papá, en el centro comercial, el hueco número uno, local 468. Mira, ve, ¿sabe qué van a conseguir aquí? Toda la protección para practicar lo que tiene que ver con motocross. La pechera, las rodilleras, las coderas papá, los uniformes, los guantes, las gafas. No, pero no estas, y no las propias, ¿no? Eso, las propias. Los cascos, parte fundamental para practicar el motografe. Y te invito para que preguntes sobre El Plan Separe a tres meses, ¡una locura! Bueno, ya saben entonces, amigos y amigas, El Señor de las Motos, mira, desde Cali, te lo recomiendo. Allá en Medellín, pues, papá, claro, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en el centro comercial, el hueco número uno, local 468. Vea, y ¿sabe qué es lo más chévere? Que en este sitio, en El Señor de las Motos, usted puede hacer su compra a nivel nacional y se le hace el giro. Y usted realiza su pago o realiza su transferencia a través de Bancolombia. ¡Qué machete! Mira, te invitamos para que nos siga a través de las redes sociales. En Instagram, arroba el SR punto de las motos. Bueno, ya sabe que en El Señor de las Motos va a conseguir todo para la motocross, pero muy pendiente que este es un concesionario de motos y cuatrimotos para su niño, para su niña. De 50 centímetros cúbicos, ¡una locura! Pero usted también, mi señor, mi señora. Así que le invitamos para que arrime, conozca y haga parte de este mundo magnífico de las motos. ¡Vuelvo a toqueros! ¡Vuelvo a toqueros! ¡Vuelvo a toqueros! ¡Vuelvo a toqueros!